Las Brigadas Educativas son un proyecto que viene de Argentina Humana a nivel nacional que se está replicando en distintas ciudades y provincias del país. Lo que se está proponiendo justamente son espacios de alfabetización, de apoyo escolar y espacios de actividades recreativas que se puedan dar en los distintos barrios. Empezamos hace dos semanas acá en la ciudad de Viedma y también en lo que es Patagones así que estamos cubriendo la comarca y es algo que nos pone muy felices. Y realmente tuvimos una muy buena recepción de brigadistas que quieren ser parte de un proyecto que lo que se propone es que la educación sea un derecho, garantizar el derecho a la educación y hacer una articulación entre lo que es la educación pública, las escuelas de los distintos niveles con lo que son los espacios donde se dan las brigadas. A veces pasa que las escuelas están saturadas y muchos chicos quizás y no resulta un espacio del todo cómodo, sabemos las condiciones en las que se da y lo nuestro no es una cuestión de, no, queremos competir con la educación pública sino que lo que se busca es la articulación, articular con docentes de las distintas escuelas con chicos, chicas, chiques que quieran venir, que lo necesiten, tanto en su infancia como en la adolescencia. También estamos pensando en adultos que sientan la necesidad de alfabetizarse, que no lo hayan podido hacer a su tiempo, que estén terminando sus estudios primarios o secundarios, se pueden acercar. Actualmente estamos trabajando con población infantil sobre todo y un par de adolescentes que están viniendo sobre todo en el merendero Abuelo Juan, va en el espacio El Bancadero, ahí en el barrio El Progreso. Bueno, esa es la idea, seguir convocando. El espacio particularmente se está dando miércoles de 17, 30, 19 horas y los viernes de 17, 30, 19 horas por la tarde y a la mañana los lunes de 10 a 12. Así que, bueno, por ahora estamos trabajando con esa población pero la invitación es a que se puedan acercar porque realmente la educación es una herramienta y el aporte solidario de brigadistas que están viniendo a poner sus conocimientos y también aprender en cómo apoyar, cómo alfabetizar es realmente muy importante y creemos que, bueno, construye muy fuerte en lo que es el desarrollo de las trayectorias educativas. Es algo que, bueno, para que la audiencia sepa, no es algo que sea remunerado para brigadistas que vienen sino que es un aporte realmente solidario, poniendo su tiempo, poniendo su energía en que esto salga adelante y es algo que, bueno, para nosotros es parte de este proyecto de construir una Argentina más humana, una Argentina desde lo colectivo, desde lo solidario, bueno, enfrentando, ¿no? toda esta cuestión de lo individual y la crueldad que estamos viviendo con el gobierno de Muley. También en Patagones, particularmente en el Club Villa Lynch, donde se están desarrollando en tres días ahora la semana que viene vamos a estar abriendo dos espacios más ahí porque realmente hay mucha gente que quiere participar y a su vez nos ha llegado de la población del barrio si no había posibilidad de abrir otros horarios entonces va a estar dando lunes 15.30 y los viernes de 10 a 12 y también los miércoles a las 15.30 horas. ¡Gracias!